En el video de hoy vamos a hacer un gran desafío de locos. Quien dibuje mejor podrá llevarse a casa este regalo. ¿Y quién nos va a juzgar? ¡Pues el juez! ¡Yo soy el juez más estricto del mundo! ¡Sépanlo! ¡Yo juzgaré de forma muy estricta y justa! ¡Y que gane el mejor! ¡Y el primer regalo loco! ¡Este genial dinosaurio robot, amigos! ¡Amigos, tengo muchas ganas de ganar este dinosaurio! ¡Dimón, ni lo sueñes! Ya sabes quién va a ganar, ¿verdad? ¡Chicos, ustedes están hablando mucho! ¡Tenemos un minuto y el que dibuje el mejor ganará! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Genial! ¡Sí, aquí! ¡Genial, genial! ¡Eso es, amigos! ¡Ya saben que soy el greco! ¡Soy el mejor artista del mundo! ¡O más bien dicho, del cosmos! ¡Porque soy Picasso! ¡Oh, chicos! Creo que estamos fuera del juego. ¡Ni Picasso ni el greco! ¿Por qué no es comida? ¡Dibujar comida es mucho más fácil, se los digo! ¡Hablan mucho! ¡Hace poco voy a dar de todas maneras! ¡Porque soy Dimón! ¡Amigos! ¡He cambiado el rotulador! ¡Puede que con este es imposible dibujar con el morado! ¡Amigos! ¡Es la primera vez que dibujo tan feo! ¡Sin duda voy a perder! ¡Maldita sea! ¡No te preocupes, María! ¡Yo también he dibujado algo feo! ¡Muy feo! ¡Tampoco creo que vaya a ganar! ¡Pero aún tengo esperanzas! ¡Seguro de que voy a ganar! ¡Pero lo que estoy seguro es que Rafael no podrá elegir cuál de los dos es peor! ¡Amigos! ¡El tiempo se acaba pronto! ¡Pero aún así no me rendiré! ¡Intentaré ganar! ¡Amigos! ¡No puedo hacer nada! ¡Ya no quiero dibujar! ¡No puedo ni mirarlo! ¡En serio! ¡Bien, amigos! ¡Se ha acabado el tiempo! ¿A quién importa eso? ¡Ahora miren! ¡Aquí está mi dibujo! ¿Y aquí está el mío? ¡Y el mío seguro que es el mejor! ¡Pero que decida Rafael! ¡Bien, amigos! ¡Son todos horribles! ¡Miren esto! ¡¿Cómo es posible?! ¡No sé! ¡Este, por ejemplo! ¡Es realmente horrible! ¡Ya está! ¡No vale! ¡No! ¡Ahora! ¡Tenemos dos más! ¡Miren esto! ¡Este y este! ¡Este y este! ¡Así que de estos dos! ¡Voy a elegir! ¡Los dos son horribles! ¡Pero voy a elegir este! ¡Es aún peor! ¡Ya está! ¡Por fin! ¡Y seguimos! Bueno, amigos! ¡Aquí tengo tres de nuestros dibujos! ¡Los veremos uno a uno! ¡Y veremos cuál es el ganador! Bueno, ¿de quién es? ¡Es mío! ¡Diseo! ¡Has perdido! ¿Y el siguiente? ¡Este es tuyo, María! ¡Has perdido! ¡Timo no ha ganado! ¡Oh! ¡Y yo he ganado! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Genial! ¡El dinosaurio es mío! ¡Sí, amigos! ¡Amigos! ¡Miren lo profesional que soy! ¡Esa es! ¡Son profesionales también! ¡Escríbanle en los comentarios! ¿Saben dibujar? Por ejemplo, me he dado cuenta de que soy un gran artista Bueno, amigos! ¡En esta segunda ronda tenemos Squishmallows! ¡Amigos! ¡Me gustan mucho! ¡Tengo que ganarlo! Voy a ser sincero, amigos! ¡No estoy entusiasmado! Pero como soy un hombre de culto, mi objetivo es ganar otra vez esta vez ¡Amigos! ¡Esta vez voy a ganar! ¡En la última vez el juez no ha sido justo! ¡Y por eso yo he perdido! ¡Bien, amigos! ¡Tenemos un minuto! ¡Empecemos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Amigos! ¡He empezado a dibujar! ¡Estoy seguro de que voy a ganar esta ronda! ¡He perdido el tiempo en vano! ¡Esta rotulador no dibuja! ¡Otro color! ¡Otro rotulador! ¡Vamos! ¿O dónde está? Amigos, creo que lo estoy haciendo muy bien Es mucho más fácil que dibujar un robot Amigos, el dibujo es muy difícil porque hay colores dentro de todo esto diferente Pero aunque no gane, no estaré triste Soy una persona muy jugadora, así que haré todo Amigos, tengo muchas más posibilidades de ganar en esta ronda Mira, puede de que tu dibujo sea más bonito, pero el mío va a ser mucho más realista Así que ganaré, ya que el realismo vence la belleza Incluso has dibujado la forma incorrecta, es tan difícil Ustedes hablan mucho y hace poco Voy a ganar ahora porque mi dibujo en silencio como un hombre de cultura Lo que tú digas, lo que digas, lo que tú digas Ahora, amigos, creo que queda poco tiempo ¡Tres, dos, uno! Chicos, ¿están listos? ¡Para! ¡Vamos! Aquí está mi dibujo y creo que es genial El mío es el mejor, de eso estoy segura El mío sigue siendo el mejor Bueno, amigos, vamos a ver qué dice el juez Muy bien, amigos, estoy listo para jugar ahora ¡Vamos! Todos los dibujos son muy preciosos Pero yo creo que este es el más peor de todos Vamos a tacharlo ¡Genial! Vamos a escoger de estos dos, yo les diré la verdad Me gusta, creo, más este O puede ser Así que tachamos también y nos quedamos con este ¡Vamos! ¡Oh, vale! ¡Genial! Me pregunto de quién será este dibujo Bueno, amigos, ahora vamos a ver quién ha ganado esta ronda ¿Vale? El primer dibujo es... ¡Es mi dibujo! Y creo que has perdido ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Si es muy bonito! Vamos a ver el siguiente y al mismo tiempo ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, sí! ¡Sabía que ganaría! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡María mamá! Porque lo he dibujado muy bonito Ahora eres mío ¡No parece nada! ¡No se parece nada! ¡Mis colores son mucho más apropiados! ¿Qué pasa? ¡Eso no es posible! ¡El mío tiene el centro amarillo! ¡Eso es una estafa! ¡Estafa! ¿De qué estás hablando, amigos? Escriban en los comentarios He ganado justamente o no, escriban Y el próximo regalo es un PlayStation 5, amigos ¡Esta vez no puedo perder! ¡No puedo! Entonces, tenemos un minuto para dibujarla Y el que dibuje se la llevará primero ¡Haré todo lo posible por conseguir el PlayStation 5! Y yo, amigos, he estado guardando energía para esta ronda durante tanto tiempo ¡Y ahora voy a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, amigos, como pueden ver He puesto el PlayStation 5 aquí Porque es muy difícil de dibujar Así que tenemos que mirarlo todo el rato Sí, tiene una forma muy complicada Pero voy a hacer lo mejor que pueda Porque tengo ganas de ganar Sí, sigue soñando Chicos, como soy jugador de Odiseo Gamer Sin duda voy a ganar Genial, compañeros Creo que lo estoy haciendo bastante bien Creo que voy a ganar aquí todo esto Chicos, puede de que no parezca genial Pero el resultado será genial Porque esto solo es el principio Sí, Odiseo va a ganar en esta ronda Odiseo nunca ganará, amigos Es el peor artista del mundo Terminemos aquí ¡Tenemos el tiempo! ¡Ya se acaba! ¡Nos quedan 5 segundos! ¿Están listos? Muy bien Tenemos 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Fin! Ya acabamos Miren, el mío, amigos, es el mejor, de verdad Y ese es el mío, amigos Creo que soy el mejor y parecido Eh, aquí está el mío Eh, no estoy seguro de que sea el mejor Parece un libro Odiseo, no vuelvas a dibujar Cambia de afición He leído muchos libros en mi vida Así que este dibujo parece un libro Vale, chicos Hablamos mucho Y hacemos poco Ven los dibujos Y vamos a ver Quién decide Es un profesional artista Y bueno, amigos Yo tengo diferentes dibujos aquí Este Este es muy horrible Este Es más o menos No sé Y este Creo que es el mejor Pero he decidido hacer un poquito de estafa Y voy a descartar el mejor Así que ahora Nos quedamos con este y este Este es el peor Y este es el mejor Y voy a rechazar a este A este va a pasar bien Estamos listos Esto va a ser muy divertido Vamos a ver Quién ha ganado en esta ronda El primer dibujo es El mío ¿Cómo he podido perder? Dios mío Como María ha perdido Y he ganado yo Y Odiseo también Eso está claro Entonces si Odiseo ha ganado Sin duda es una estafa Vale, uno, dos, tres ¿Qué? 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 ¿Odiseo? ¿Cómo? Sí Adiós ¿Has visto eso? Odiseo Gamer Nunca pierde Nunca Estafa 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 No me importa Voy a protestar Tranqui Es como un cartón de leche No es justo No No llores No llores Amigos En esta ronda Tendremos que dibujar Un precioso muñeco Un Funko Pop De Matrix Amigos Amigos He empezado a hacer esta colección Cuando era un niño Por eso quiero ganar Tengo que ganar todo esto Y yo voy a ganar amigos Porque soy Picasso Y soy un gamer Genial El gamer Vamos Odiseo No sé que tiene que ver Con gamer O Picasso Pero vamos a empezar Te corto Con todo esto De aquí Vamos ¿No? Porque los gamers Tienen una buena imaginación Hablas mucho Y haces poco Odiseo Todavía no has ganado Ni una vez No has ganado una vez Solo es una estafa Seguro que ha sido una estafa Amigos Escriban en los comentarios Hablan mucho Y hacen poco Amigos Puede que no me viera bien Pero la cuestión es que La cara es fácil de dibujar Pero el cuerpo es muy difícil Amigos El rotulador negro no dibuja Y mira que dibuja Gris Quizás debería ser negro Estás buscando excusas Perdedor Simplemente dibuja Y no llores Al final ganaré De todas formas Si pues usaré tu rotulador Ahora añadiremos un poco de Gris Que tenía más contraste ¿Saben qué amigos? Al final ya he terminado Quizás le he dibujado Demasiado rápido Pero es bonito Ahora esperaremos Que terminen los perdedores Oye Yo también estoy terminando No te preocupes Odiseo solo un poquito más A mí me falta dibujar la cabeza Y si no lo consigo No sé qué voy a hacer Adiós Ya he terminado María tienes muy poco tiempo Pero aún no te queda tiempo Para dibujar Bien amigos Yo también he terminado Y estoy segura De que voy a ganar Va Estoy seguro De que vas a ganar Dame tu dibujo por acá Y yo voy al juez A ver quién es el que gana Bien 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 ¿Qué tenemos aquí? Oh Uno es peor que el otro En mi opinión Este dibujo es muy horrible Parece un palo de escoba Quitámoslos Vale Estos dos son mejores Pero no me gusta Pero creo que este mejor Así que elegiremos este Se parece más a Matrix Este se parece más al abuelo No sé Negativo Eso es todo Adiós Bien amigos Vamos a ver quién ha ganado Este muñeco tan genial El primer dibujo es Odiseo claro que has perdido ¿Qué lo dudó? ¿Cómo? Y a mí me parece que Dimon tendrá más suerte hoy Especialmente con el Playstation 5 Nos ha entrado en paz No Es que nuestro juez es bueno en arte No hay que discutir eso Sí, sí Vamos a ver He ganado yo Sí amigos No es otra cosa amigos Pero crecí con eso Así que voy a encontrar algún lugar en mi habitación Lo pondré en mi habitación Y veré a mi nuevo amigo Matrix Que es el Neon Ese es mejor Y lo voy a ver y admirar Ese muñeco nunca me ha gustado Así que no me importa En serio Siguiente ronda Oh amigos Tenemos un nuevo iPhone ante nosotros No puedo creerlo Lo quiero tanto amigos Es mío Pues vamos a dibujarlo Y el que lo dibujé mejor se lo llevará Y le daremos la vuelta Para que no podamos verlo Así que Pues Tres Dos Uno Vamos Muy bien Ya está Eso Voy a ganar chicos Soy un profesional Llevo tiempo queriendo cambiar mi iPhone Y esta es mi oportunidad también Sí claro Sigue soñando Amigos Ya sé quién va a ganar esta ronda No lo duden Eso lo dice siempre Pero hace todo lo contrario Es verdad Has ganado y eso ha sido una trampa Estoy de acuerdo Amigos Creo que no se me da muy bien esto Es el iPhone El resultado está más difícil de lo que esperaba Vale amigos Nos queda Tres Dos Uno Y se ha acabado el tiempo Mostramos nuestros dibujos El mío es el más bonito y realista He dibujado todo exactamente El logo La cámara aquí Y todo La linterna Y la hora Y todo lo demás Está de vez Y voy a ganar No sé amigos Por desgracia Creo que no se me da muy bien No tengo palabras Elegir entre estos dos Aquí hay una manzana muy bonita Pero aquí está escrita Justo Clicionen la campanita Para no perderse ningún video Y hasta luego Hasta luego No 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 No